Hola a todos, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, especialista en terapia sistémica familiar y técnicas regresivas, autógrafo de cuatro libros. Hoy me encuentro de nuevo colaborando en Espacio Público para hablaros un tema de los rasgos de personalidad, qué es ser introvertido y qué es ser extrovertido. No todos los seres humanos somos iguales, tenemos rasgos de personalidad diferente y cada uno tiene que estar de acorde y conforme con su naturaleza. Las personas extrovertidas tienen mucho interés por el mundo exterior, tienen la capacidad de expresar sus emociones, sus sentimientos, de empatizar, de comunicar con el otro, necesitan socializar. Por eso las personas extrovertidas están muy valoradas porque la sociedad valora la comunicación. Pero tenemos el otro perfil que es el perfil de la introversión. Las personas introvertidas son aquellas que prestan más atención por su mundo interno. Le gustan sus pensamientos, le gusta la lectura, le gusta permanecer a solas. Normalmente también pueden ser personas creativas, aunque no en todos los casos, pero han desarrollado un mundo interno tan rico y maravilloso como las personas que son extrovertidas. Que muchas personas extrovertidas lo son porque están buscando la aprobación en el exterior. Es decir, si en mi casa cuando yo era pequeño no me dieron la aprobación o no me dieron la atención suficiente, yo voy a necesitar mucho de contacto con el otro. ¿Para qué? Para a través de que mi simpatía, mi manera de empatizar, de contactar, mi espontaneidad, buscad la aprobación. Entonces voy a necesitar constantemente nutrirme de la otra persona para poder sentirme bien. Entonces es cuando ser extrovertido es un problema. De la misma manera, las personas introvertidas, que es debido a una limitación, porque tengo miedo, porque no me valoro lo suficiente, porque siento una barrera a la hora de conectar con el otro, no sé cómo hacerlo y a la vez lo anhelo, lo deseo, pero me siento paralizado, paralizada para establecer esta conexión. Entonces ahí es cuando también existe un bloqueo muy grande que tenemos que averiguar qué es lo que ha ocurrido en la vida de esta persona para que tenga tanto miedo y tanto bloqueo a sus relaciones sociales. Si es nuestra naturaleza, por favor, respetemos que cada uno es de una forma y manera. Pues las personas somos iguales, no todos tenemos que tener los mismos patrones. Entonces los padres de familia deben aprender a diferenciar los rasgos característicos de cada uno de sus hijos. Mi consejo hoy es que aquellas personas que son extrovertidas, que disfruten de este don y que también sepan mirar con amor a las personas que no son como ellas. Pero si esta extroversión se pasa de la carencia, busca en tu mundo interno qué es lo que te está faltando, qué es lo que te estás faltando, que tienes que ir hacia adentro y dártelo tú a ti mismo, no esperar ni depender de las relaciones con los demás. Si eres una persona introvertida y también es debido al miedo, tienes que trabajar tus traumas, tus miedos. Tienes que desarrollar una autoestima que te permita tener un mundo exterior tan rico como tu mundo interior. Tenemos que saber que la salud está en el equilibrio, en el equilibrio de esa parte interna y esa parte externa. Y después de tener ese equilibrio, cada uno respetar su verdadera naturaleza y vivirla con alegría y felicidad. No hay nada que sea mejor ni peor. Cada uno respetando su naturaleza de comunicación, de espontaneidad o de ese mundo interno tan creativo que cada uno tiene. Bueno, pues ahora me despido. Soy Viola de Miguel Campos y espero veros en el nuevo programa de Espacio Público. Un muy fuerte abrazo a todos. Gracias.